Quiero contarles que la película sí está buena. Va a reventar el cine de todas maneras a partir del 30 de marzo. El año de sigre con la actuación del extraordinario imperial Carlitos Alcántara junto a Wendy Ramos. Gonzalo Torres. Wendy Ramos, Nashla Bogart. Nashla, te mando un beso, Nashla. A toda la gente linda que nos ha dado esta oportunidad de trabajar por primera vez en una película en República Dominicana y también con la gracia y la suerte de trabajar para Disney. ¡Papito! ¡Es una producción de Disney! Así es. ¡Estoy feliz! ¡Un aplauso fuerte para nuestro compañero!